Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para seguir con nuestro tutorial haciendo una cascada en Blender. El día de hoy nos vamos a complicar un poquito la existencia porque vamos a cambiar la forma en la que se renderiza, digamos, nuestra muralla. Todavía estoy en peleas conmigo mismo de si vale la pena modificar el suelo, pero la muralla definitivamente sí. Y va a haber necesidad, por supuesto, de hacer un nuevo UV Mapping y marcando costuras, ya Marking Seams, como quien dice. Así que, pues, creo que eso va a ser todo lo que vamos a hacer en el tutorial del día de hoy. Como siempre, se me ha olvidado mi teclado, mi monitor de teclado y ratón, así que ahí está. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta cuestión. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es ir al modo edición. Vamos a deseleccionarlo todo y vamos a ir haciendo el marcado respectivo. De acuerdo. Empezamos. Sabe que acá me acaba de marcar toda esta parte. ¿Será? Hombre, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir con Control-E, Mark-Sim. Y ahí está nuestra primera costura. Vamos a ir a la segunda. Vamos a deseleccionar. Y vamos a ir a la segunda costura. Es ahí. También podemos hacerlo con barra de espaciado. Mark-Sim. Y ahí. Lo que le sea a usted más sencillo, por supuesto. Vamos a deseleccionar. Vamos a marcar. Epa. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé por qué me está. Bueno, ahí. Acá. Me marcó todo esto. Y bueno, ¿por qué no? No. De hecho, no. Porque se va por encima de este de acá. Así que no. Definitivamente no. Vamos a ver. Que no. Ahí está. Mucho mejor. Ahora sí le creo. Mark-Sim. Se ve más fácil escribirlo. Se lo confieso. Deselecciono. Vengo acá. Mark-Sim. Deselecciono. De repente esto puede resultar un poco tedioso. Por eso le decía yo que nos íbamos a complicar un poco la existencia. ¿No? Porque es. Es un poco tedioso esta cuestión. Mark-Sim. Pero también es interesante ver dónde es que tenemos que marcar la costura. Que si no. La cosa no sale como uno quiere. Mark-Sim. Y. Y. Bueno. Casi finalmente. Finalmente. Porque todavía nos falta un ver un poco. Ahí estamos. Bien. Mark-Sim. Deselecciono. Deselecciono. Me falta esta parte de acá. Mark-Sim. Y finalmente este muchachón. No. No. Este. Oh. Que no. Por Dios. Me lo marca todo. Ah. Que caray. Mark-Sim. Veamos cómo se comporta esta cuestión. ¿Le parece? No sé por qué. Ok. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto se va a tardar un poco. Porque va a ser una. Un buen trabajo de desenfoldado. De UV Unwrap. Y que vamos aquí al modo de edición. Seleccionamos todo con la letra A. U. Unwrap. Vamos a darle unos segunditos. Para que piense. Porque yo sé que se está complicando la vida. Que en este momento está pensando. Demonios. ¿Por qué este me está haciendo trabajar tanto? Y pues que. Por supuesto. Dependiendo de lo que. De los poderes de su procesador. O de su tarjeta gráfica. Así también. Se va a. A tardar esta cuestión. Epa. Ahí estás. Ahora. Hay un par de cositas. Que no me gusta como se ven. Así que simplemente. Lo vamos a llevar. A un lugar. Un poco más decente. No es. Es por cuestión visual. En realidad. No solamente por eso. Confieso. Lo que pasa es que. Cuando. Hay. Estructuras. Que están demasiado estiradas. O nodos. En este caso. Perdón. Que están demasiado estiradas. Se corre el peligro. De que la imagen. Se deforme un poquito. ¿No? Entonces. Pues. No es eso. Lo que estamos. Buscando. Vamos a seleccionar. Este de clips. Y ahí está. Bien. Me voy. Del UV Unwrap. Como ya tiene. El material. Solo. Le vamos a cambiar el nombre. Que se llama. Acantilados. El material. Elegante. Y muy creativo. Por supuesto. Otra cosa que quiero hacer. Ahora que. Antes de que se me olvide. Es cambiar. La energía solar. ¿No? Vamos a. Es más. Para que usted vea. Nada más. Quiero. Hacer un render. Uno así. Rapidito. No vamos a. No quiero que se tarde demasiado. Un render rapidito. Desde el modo cámara. Puedo estar fuera de él. Por supuesto. Pero. Nada más. Ya es una costumbre. Ya es una. Un mal hábito. Ahí vamos. Esperamos a que empiece. A hacer los cálculos necesarios. Voila. Si usted se da cuenta. En realidad. La. La estructura. Más bien. El texturizado. De nuestra muralla. Cambia radicalmente. Versus. El que teníamos. La semana pasada. ¿No? Todavía vamos a hacerle. Unas. Pequeñas modificaciones. Aquí y allá. Pero mayormente. Pues. La cosa. Ha cambiado. Ok. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos al slot 2. Vamos a. Hacer un cambio de iluminación. La vamos a poner 5. Y en el slot 2. Vamos a. Hacer otro quick render. Solo para que vea la diferencia. Entre un tipo de iluminación y otra. Por supuesto que vamos a poner otras lámparas. Posiblemente un par más. Que es. Solamente como. Como. Luz. Auxiliar. Pero. Pero. Vea el. Cambio. Radical. Que se lleva a cabo con una sola. Con un solo cambio de lámpara. Ya. Entonces. Eh. Pues que definitivamente esto es. Eh. Lo que estábamos buscando. Me voy a permitir ser un poco abusivo. Voy a cambiar un momentito. A Audacity. Solo para ver si se está grabando mi voz. Sí. Definitivamente sí. Perdón. Pero. Pues como que. Solo para estar seguros. Vea. Vea usted. Vamos a ir al slot 1. Slot 2. Vea el. Cambio radical. Que se lleva a cabo. En nuestro. Perdón. En nuestro. En nuestro render. Otra cosita. Importante. Es el hecho de que. Si usted se da cuenta. La luz viene desde acá. Desde acá atrás. Y si. La sombra se está proyectando acá. Está mal puesto. De acuerdo. En eso. Creo que estamos. Bien de acuerdo. Vamos a hacer un F12. De nuevo. Porque. He cambiado la dirección. Digamos. De. De nuestro. De nuestra. De la textura de cielo. Sí. Así. 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 Ok. Ya ahora la cosa cambia. Ya no tenemos. Digamos. El sol acá atrás. Sino que lo tenemos exactamente. Por donde está. Brillando en estos momentos. En teoría. Sí. Bien. Mucho mejor. No le parece. Vamos de nuevo. Slot 1. Slot 2. ¡Tarán! Se va viendo mejorcito. ¿Sí? Ahora. Vamos a llamar a nuestro buen amigo Kim. Porque vamos a hacer los mapas. Tanto de reflexión. Como de relieve. Posiblemente solo nos quedemos con el relieve. No. No estoy del todo seguro. No me compre la idea. Pero. Vamos a ver cómo se ve. Cómo se ve. Perdón. Solamente con el mapa de relieve. Bien. ¿Dónde estás? Ah. Ahí estás. Bien. Vamos a abrir. Vamos a decirle. Eh. 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 Acá. Vamos a ir a imágenes. Donde quiera que esté. Estas texturas. Aquí. Puedo ser clips. Eh. Esto está aquí. Es este. Vamos a cambiar el modo. Primero que nada. Vamos a cambiarle el modo. Así que. Eh. Tep, 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 tep. Esto. Eh. Balance de color. Tono de saturación. ¿Dónde es que está el modo? Por Dios. No lo veo. Ah. Ah. Epa. Hay algo acá. Que no me agrada. Porque debería de, de ayudarme a cambiar. El modo. Y aquí no aparece. Será el tipo de imagen. Puede ser. Sabe que sea el tipo de imagen. Bien. Desaturo. Entonces. No debería. Porque esto es. Debería de cambiar. Ah. Perdón. Componentes. Mapa. Info. No entiendo. ¿Por qué? No me permite. Ah. Es que estaba en imagen. Qué tonto. Perdón. Escala de grises. Ahora sí. Y ahora que ya tengo la de saturación. Vamos a ir. A niveles. Y vamos a. Hacer esto. Un poco más. Blanco y negro. Vamos a ver un poquito más de blanco. Por ahí. Un poquito menos. Un poquito menos de negro. Está muy exagerado. Hay. A aceptar. Vamos a exportar. Control Shift E. Y le vamos a poner. Bump. Sin importancia. En realidad. Ahora cambiamos. Y vamos a ir. Control. Y flecha a la izquierda. Y vamos a. Poner acá. Vamos a hacer. Primero que nada. Vamos a poner un Mixed Shader. Shift A. Y vamos a decirle que sea un Mixed Shader. Ahí. Vamos a poner un Glossy. Para ver como. Como refleja. Todavía no estoy seguro del Glossy la verdad. Pero pues. Habrá que ver. Habrá que ver. Por otro lado. Vamos a. Duplicar nuestra imagen. Y vamos a agregar. Lo primero es. Un Bump. Esto está en Vector. Bump. Vamos a Height. Y esto lo vamos a poner. Volumen. Si mal no recuerdo. Perdón. Ah. Hay que asegurarnos que esto diga. Non Color Data. Y. Pues. Creo que esto sería todo. Vamos a ver. Vamos a dar F12. Y veamos como se mira. Como va. Nuestro muchachón. No sé realmente. Si necesitábamos ese Glossy. Vea. Dejémoslo ahí. Vamos a regreso. Podríamos. Tal vez. Veamos. 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 Quitemos este Glossy. Solo para ver. Vamos a hacer el render desde acá. Por último no importa. Solo quiero ver la. La textura de nuestra muralla. Si. Si. Mucho mejor. Si. De hecho. Si. Si. Si señor. Si señor. Ok. Ok. Mejor. Mucho. Mucho mejor. Entonces. Ahora. Voy a duplicar a este muchacho. Lo voy a traer por acá. Solo que. No. No sé si es tantito. No es acá. Que no. Que me pasa. Por Dios. Este. Iba a. Aquí. Este para acá. Y este. Para. Hacia. El. Factor. Si. Ah. Solo que. No. No tengo por qué duplicarla. Quizá. Voy a. Modificar esta. Antes que otra cosa suceda. Y lo voy a hacer. Ahí. Más o menos por ahí. Voy a exportar. Reflexión. Y ahora. Muérete. Shift. Ah. Donde estás. Texture. Image. Texture. Y vamos a abrir. Donde diga. Texture. Cliffs. Reflexión. Ahí. Y. Vamos a ponerlo en el factor. Vamos a ver ahora. Quizá me regreso para acá. Verdad. Solamente para que se veamos. Pues en. En. En grande. La. El renderizado. Vamos a esperar un poquito. Sal. Sal. Un poquito. No es mucho. Y. Uh. Sí. 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 Bastante mejor. Por favor. Todavía estoy dudando sobre. Sobre si. Añadirle un displacement. O no. Déjeme. Déjeme ver. Si no. Se. Ralentiza mucho. Ay. Qué error. Por Dios. Le puse. El. El. El mismo nombre. De. Del anterior. Bueno. Tampoco es que sea. Un pecado. Pero. Igual. Quiero llevar el orden. Así que lo vamos a poner como número 5. Ahora. Se guardó como número 5. Ya. Vamos a ver entonces. Decía yo. Vamos a agregarle. Ahora. Un. Displacement. Donde quiera que estés. Ah. Estás. Y vamos a hacerlo. Hacia. Hacia arriba. Sobre el. Sobre el. Sobre el. Subdivision surface. Por Dios. Últimamente ando yo. Pero de un tonto. Que pa' qué le cuento. Vamos a cambiar. Bueno. Vamos a darle un new. Por supuesto. Vamos a decirle. Que va a ser un UV. Del UV. Único UV map. Que tenemos. Le. Vamos a ir. A texturas. Y. Image texture. Y vamos a seleccionar. Displays. Vamos a decirle. Sí. Clips. Correcto. Gracias. Muy amable. Y. Pues. Qué más. Tal vez. Vamos a cambiarle. La. El strength. La fuerza. Se lo vamos a dejar en punto 2. No. Muy poquito. Muy poquito. Definitivamente. Punto 75. Ah. La cosa cambia. Vamos a ver ahora. Cómo se ve. Vamos a ir. A la vista de cámara. No. A mí me pareció que era muy poquito. Pero sí. Definitivamente era mucho. Ahora. F12. Siendo que ya tenemos ahí el. El. Modificador. El subdivision surface. Pues. Ya no hay que agregárselo. Y ya estaba bastante subdivido. Así que. Pues. Tampoco hay que exagerar. O. Sí. Sí señor. Mucho mejor. Mucho mejor. No hice el cambio de slots. Qué tonto. Perdón. Pero. Todavía tenemos la. El primer render. En. Slot 1. Así que. Solo para que lo vea. Una vez que termine este. Le voy a mostrar. Solo para que vea un poquito. Cuál es la. La. La diferencia. Vea. Vea usted. A ver. Slot 2. Sí señor. Mucho mejor. Mucho. 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 Bien. Definitivamente. El solo creo que no. 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 Necesitaba. Déjenme ver. Cuánto llevo de grabación. Uy. Casi 20 minutos. De momento. Entonces. Nos vamos a quedar acá. Si usted. Quiere. Pues. Paso a paso. Esto que se ha hecho acá. Recuerde que también. Hay un. Hay un. Quick tip. Dentro de mi blog. Dentro del canal de YouTube. También. Que. Habla. Específicamente. De esto. Esta vez. No ocupe el glossy. Simplemente lo voy a borrar. Porque no me interesaba. Que reflejarse. Tanto la luz. Pero. De repente. Hay. Hay materiales. En los que sí nos interesa. Y un montón. Además. Que reflejen la luz. Ay. Qué tontito. Este no lo puse como non color data. Así que. Vamos a ver ahora como non color data. La diferencia. Le decía. Si usted quiere. Si usted quiere un poco más. De detalles. Sobre cómo aplicar. Esta cuestión. De los mapas. De reflexión. Y de relieve. Pues no tiene más que irse al blog. Y buscar. Texturas y mapas. Me parece. Que le llamé. En esa ocasión. Así que. Pues nada. Nos vamos a quedar el día de hoy. Por acá. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Hemos hecho dos cosas distintas. Cambiar un poco. El factor iluminación. Y por supuesto. Darle una textura un poco más decente. A nuestra muralla contenedora. De la cascada. Yo soy Alberto Chávez. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Infinitas gracias. Por suscribirse al blog. Diseño libre. Esto es. Aguatemala2. 2 en números. Punto blogspot.com Por también suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Y por seguirme a través de las redes sociales. ¿Cuáles son estas redes sociales? Pues no tiene usted más que ir. Allá a la descripción del video. Aquí debajo. Ahí van a estar las direcciones. O por supuesto. Irse al post del blog. Sabe que no estoy teniendo cuenta de algo. Este al parecer. No tiene un material. Efectivamente. No lo tiene. Qué tontito. Solo déjeme cambiárselo. Porque definitivamente. No sé por qué no lo tiene. Debería. Debería. Bueno. Déjemoselo. Era un image texture. Sí. Vamos a ver. Es este. Precisamente. Backtropical. Ahora sí. Vamos a dejarle que renderice. Y pues. Nada. Nos quedamos acá. Recuerde que si quiere también. El archivo original. Punto blend. Lo puede bajar. Desde el blog. Diseño libre. A guatemalados. Como acabo de decirlo. Punto blogspot. Punto com. Nos vemos. Espero. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Solo déjeme ver. Que efectivamente. Ya tenga el material. Y sí. Efectivamente. Ya lo tiene. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.